Y esto va rapidísimo, ¿cuánto llevamos? Ya se va a acabar ese disco 16 canciones ¿Cómo echarte flores si eres un jardín? Con esos dolores me siento morir Florecita loquera, tú te lo buscaste Por respetar mi pasión, encendiste mi hoguera No tienes perdón, te pondré en una madera ¿Cómo echarte flores si eres flor de alegría? Con esos dolores yo, yo, yo validecí Florecita loquera, tú te lo buscaste Por respetar mi pasión, encendiste mi hoguera No tienes perdón, te pondré en una madera ¿Cómo trasplantarte a mi corazón? ¿Cómo no cortarte, dentes de la raíz? Florecita loquera, tú te lo buscaste Por respetar mi pasión, encendiste mi hoguera No tienes perdón, te pondré en una madera Mira que tú tienes el candor a flor de piel Mira que tú tienes el candor a flor de piel Y además siempre estás fresca como una lechuga Soy el picaflor Soy el picaflor Que chupará toda tu miel Soy el picaflor Que chupará toda tu miel Soy el picaflor Que chupará toda tu miel Soy el picaflor El picaflor Ah, 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 ah Florecita roquera, tú te lo buscaste Encendíste mi hoguera, no tienes perdón Florecita roquera, tú te lo buscaste Encendíste mi hoguera, no tienes perdón Florecita roquera ¡Gracias! ¡Gracias!